Cuatro horas recto, a las doce del mediodía, puntuales, por internet se vendían las veintidós mil entradas con un cupo. Cuatro entradas por persona. ¿Conocen a alguien que haya comprado una entrada? Sí, pero conozco a alguien que pudo comprar solamente dos. Bueno, exactamente. Al principio era así, que te permitía dos nada. Los primeros quince minutos, según cuenta el gerente de Belgrano, que lo entrevistamos en vivo el mediodía, hubo un error en la carga del formulario. Se pudo salvar y los primeros, lamentablemente, pudieron comprar únicamente dos. Después se solucionó, pero ya si querían volver a comprar otras dos, tenías que entrar en la cola. Y había una fila virtual que llegó a estar a 15.000 personas. 15.000 personas esperando. Rápidamente se agotaron las entradas. Al estilo Coldplay. Al estilo Coldplay, exactamente. Pero acá hay una única función. Claro, es un solo show. Bueno, fíjense, estas son las cantidades de entradas que se pusieron a la venta. 11.500 localidades populares y 9.600 plateas. Las populares a 2.500 pesos. Las plateas a 10.000. Clarita la entrada. Un cálculo de, si agotaron estas entradas, 124 millones de pesos. Eso, descontando impuestos, un porcentaje a la AFA, el alquiler del estadio y el operativo de seguridad, todo le queda a Brandi a Drogué. En su vida vio esa plata. Nunca vio esa plata junta, por supuesto, porque tiene un estadio que entran 4.000 personas únicamente. Es decir que 100 millones de pesos aproximadamente le va a quedar al equipo de la provincia de Buenos Aires. Esto es importante. Todos los que hayan comprado entrada hoy, entre mañana y el sábado, viernes y sábado, de 10 a 20 en la boletería del Orfeo, en el Dino Mall de Rodríguez del Busto, ahí se tiene que cambiar, canjear la entrada, retirar la entrada físicamente, porque va a haber un control sobre Ruta 9 en el ingreso a la provincia de Buenos Aires y persona que no tenga el ticket no va a poder seguir avanzando. Hay que hacer una aclaración. En San Nicolás, lo dijimos ayer, se espera la procesión de la Virgen. 200.000 personas se esperan, contaba el intendente de San Nicolás, para el domingo a la tarde. Pero van a ser accesos completamente separados, no por el mismo camino. Entonces muchos cordobeses decían, bueno, yo voy con una virgencita en el auto, digo que voy a la procesión, me voy a la cancha y espero tratar de sumarme a los festejos. No, por un lado van a ingresar los hinchas de Belgrano, por otro lado los feligreses, los fieles. Entonces si vos vas con una virgencita, vas a tener que ir al santuario, vas a tener que ir a la iglesia. No te vas a poder ir a la cancha. Hemos visto operativos, ¿no? Ahora, separar fieles de hinchas de Belgrano no lo habíamos visto nunca, ¿no? ¿Y qué pasa si Belgrano gana, da la vuelta y alguien quiere ir a hacer un agradecimiento a la Virgen? No se puede ir con la virgencita de la cancha también. Sí, pero en el cachillo no te la van a dejar pasar. Una última perlita que quiero contarles. Durante toda la tarde en redes sociales seguramente vieron la palabra reventa. Está a la venta gente que pudo comprar entradas, que mañana la va a canjear y que ya la está vendiendo en redes sociales esa entrada. ¿A cuánto se venden las entradas en la reventa? Una popular que costaba 2.500 pesos se vende hasta 15.000 pesos. Hay gente que se dedica exclusivamente a eso, a comprar entradas de espectáculos deportivos, espectáculos de música, comprarlas, hacer esas filas virtuales y revender y no venden eso. Pero con la salvedad que hoy la venta de entradas era únicamente para los socios. Es decir que hay socios de Belgrano que compraron la entrada y prefieren revenderla a ir a ver el partido. La platea que se vendía a 10.000 pesos se está revendiendo hasta 30.000 pesos. Pero por supuesto. Y van a ver hinchas que quieren pagar eso y más todavía. ¿Con tal de estar? Porque para el hincha es una oportunidad única de ver a su equipo ascender en la cancha. No me cabe la menor duda que pueden pagar más de eso. Por eso revenden lo otro y por eso hacen un negocio. Si ofrecen eso es porque lo van a pagar. Sí, sí.